De acuerdo a la cantidad de habitantes de Rosario hoy, por ahí no es una cifra, me parece, ¿no? Aparte el recorrido que nosotros hacemos, Rosario hoy, para lo nuestro, para lo nuestro, para los chicos, para lo que va a venir, no es un mercado que vos decís, si no es hoy acá, es acá, no, está muy limitado, Rosario está muy limitado en eso. ¿Hasta dónde va a tener proyección para Amapola? ¿Se puede proyectar? Sí, hay, hay, hay proyección, hay proyección de seguir como estamos y para el año que viene estamos pensando en musicalmente hacer un retoque nuevo, muy innovador, que ya lo estamos trabajando, ya hay gente trabajando.